El Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar Me lo saqué, padre Me lo saqué Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes La factura de las vestiduras del arzobispo Esto es una locura No, no, voy a usar las de cuarrachino Pero le van a quedar enormes, padre Yo te felicito, Jorge Este tipo sabe lo que quiere No voy a tener nietos No vas a tener hijos Te vas a quedar solo Solo Los curas deberían poder casarse, ¿no? Es para qué para tener una suegra Debe tener enemigos muy poderosos Los tengo Está enterado de que estamos en una guerra En una guerra impúdica Sugerirle que afloje un poco Con el tema de la corrupción Nada más que eso ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde han sacado el disparate de que puede ganar Revolio? ¡Berdonio! ¿Quién te dice que el ciudadano termina siendo? De nuevo, papá ¡Berdonio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo ¡Berdonio! Él puso al Evangelio en su sitio El sitio de la lucha contra la pobreza ¡Avenus, papá! Y pedile que recen por mí ¡Avenus, papá!